Las novedades son bastantes, o sea, son muchas. Ya desde un principio, que se hizo una renovación en el staff, o sea, de profesoras, va a venir una chica, una señora de Rosario a darle clases a las chicas, va a haber clases los días lunes y miércoles. O sea, se hizo un cambio porque se lo estaban necesitando. Nosotros siempre queremos, viste, ir un escaloncito cada vez más arriba. Es una persona muy capacitada. Ahora la Lucy te va a contar, es una chica grande. Bueno, en fin, tiene muchísimas condiciones como para poder hacerlo. Es más, ahora había pedido ya de empezar con el grupo que no está más dividido como era antes, en letras, digamos, sino el grupo que sea precisión. Ahora es el grupo avanzado. Ya están entrenando, las chicas, sí, ya están entrenando y tienen la profesora y que las entrena un día y después tienen la educación física. Preparación física. Preparación física, que esto también es otra novedad, que la está dando Matías Bulino. Bueno, empezamos con ella, porque en realidad se necesita cualquier deporte, según los especialistas en patín o cualquier deportólogo. Bueno, dice que primero vos tenés que entrenarte físicamente, o sea, hacer atletismo para después dedicarte a alguna u otra disciplina. Y esta acá, que necesita mucha tonicidad en los músculos, en las piernas, en los brazos y todo. Bueno, el Mati está poniendo todos los condimentos como para que las chicas puedan salir adelante. Se quejan un poco, ¿viste? Pero bueno. No deben estar muy acostumbradas. No, no, no están acostumbradas. Algunas están más capacitadas físicamente y otras no. Por ejemplo, la rutina era que estén en el piso patinando aproximadamente siete minutos. Y entre la respiración y todas las cosas, llegan muertas al final, ¿viste? En cambio con esto acá, no. Es una ayuda más. Se notaba, digamos, en la coreo o en el objetivo final, que era el baile, cuánto rendimiento o sostén físico tenían las chicas. Entonces, por ahí cuando llegaban muy cansadas o eso, sabíamos que era por la parte física. Sí, y aparte, bueno, juegan también los nervios, juegan el no equivocarse, todo eso a su mando. Bueno, se trata de Nancy Zapata, va a ser la nueva profesional. Sí, Nancy Zapata es una chica que tiene 41 años, es de la localidad de Rosario. Te hago, es muy extenso y completo, interesante el currículum, pero bueno, no queremos cansarlo, pero la verdad que estamos muy orgullosos de tenerla en nuestro staff de patín. Es una persona muy agradable, muy sensible, y creo que eso nos estaba haciendo falta para nuestras chicas y para todas aquellas que este año 2014 se quieran sumar, están todas bienvenidas. Bueno, Nancy Zapata es de Rosario, tiene 41 años, un poquito de información personal y académica de ellas. Ella hizo un curso también que nos parece muy interesante de maestra jardinera, ya que va a tratar con chicas desde los 3 años, eso es algo personalmente y sentimentalmente muy importante para las chicas, porque más allá de la cuestión técnica, hay una cuestión emocional y de aprendizaje que es muy importante. Es maestra jardinera, algo también muy interesante, es jueza nacional de patinaje artístico, que hay muchos condimentos técnicos y que las chicas, al tener una jueza, imagínate lo que pueden aprovechar. Es técnica de patinaje artístico, otorgado por la CAP, que es la Confederación Argentina de Patín. También, como experiencia laboral, técnica auxiliar de patinaje artístico en un montón de clubes, de San Jorge, de Casilda, de Totoras, de Vigan, de San Jerónimo. Si vos mirás así, trabajó en casi todo el departamento de Rosario, todo en el sur de la provincia. Bueno, tuvo un montón de cursos deportivos a lo largo de su carrera, ella empezó a patinar a los 3 años, un dato sumamente importante. Ha participado en varios seminarios de patinaje artístico, dictado por técnicos y patinadores de renombre internacional. Bueno, acá están todos los años de los que ella participó. Premios. En el año 1986, obtuvo una beca de la CAP, Confederación Argentina de Patín, que la habilitó a realizar un curso de perfeccionamiento en Colorado Spring, Estados Unidos. Bueno, acá comenta que comenzó a patinar a los 3 años de edad. A lo largo de mi carrera como deportista, obtuvo diferentes títulos provinciales, nacionales y mundiales.